Asaltar a un padre de familia que estaba acompañado de su hijo pequeño. Esto no les importó a estos sujetos. Ahí los vemos con la rapidez con la que actuaron y con un arma en mando. Este niño sale corriendo además del otro lado de la calle. Estos sujetos golpean a este padre de familia y cumplieron con el objetivo. Se llevaron su canguro y todo lo que tenía. Y ahí después vemos al papá que recoge a su niño, que estaba asustadito, que se pudo haber perdido, que lo pudo haber atropellado un carro en su desesperación cruzando la pista. Vean ustedes, eran casi las 8 de la noche. De verdad que estos sujetos no piensan en nada. Nada les importa. Y como siempre, suben a la mototaxi y terminan huyendo del lugar. ¡Gracias!